A presentarnos un proyecto muy copado que están haciendo con los chicos de quinto año de la modalidad mecánica y electrónica. ¿Cómo estamos? Muy buen día, bienvenidos. Hola chicos. Están re nerviosos los chicos, los que vienen de acá están así con las manos, así que... Pánico escénico. No nos vamos a poner más nerviosos, no les voy a pedir que me digan el reglamento ahora del concurso. No, ya, me lo dicen, a ver, a ver se lo saben. Sí. Bueno, no, 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 no los vamos a poner tan nerviosos a los chicos. Manitos bonitos, pero bueno, chicos tranquilos. Bueno, y también bienvenido el profe que los ha acompañado hoy para que nos vengan a presentar este proyecto tan bonito, que quiero que me lo cuenten ustedes bien de qué se trata, pero tiene que ver con un auto eléctrico que están construyendo entre los compañeros, ¿es así? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, cuéntenme un poquito, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo empezó? ¿Quién arranca? Y empezó el año pasado, el colegio fue becado, tuvimos la suerte de que este año nos volvieron a becar y gracias a Dios nos eligieron. Volvimos a participar, a armar el auto de cero, sin nada, con el reglamento, como es la competencia. Y bueno, somos 20 compañeros que estamos armando el vehículo para llegar a la competencia. ¿Y cómo es, chicos? ¿Compiten con distintas provincias? ¿Saben de lo que han hecho otras provincias, otros colegios? Correcto. Competimos a nivel nacional con todas las escuelas técnicas de Argentina. Y de Mendoza somos la única escuela que está compitiendo en Buenos Aires. Competimos el 3 y el 4. ¿Y el auto ya lo tienen terminado o en qué etapa van? Estamos en la parte de la etapa de armado del chasis. Estamos ensamblando las partes de las ruedas, todo el sistema de dirección y todo eso. Y queda, pero vamos avanzando rápido. Y para el que no entiende, ¿cómo se empieza a crear un auto? Porque no te puedo crear una maqueta, pero ¿un auto? ¿Cómo empezaste? Se empiezan con las medidas, es lo que tenemos que tener en cuenta, porque nos piden medidas justas, no puede pasarse ni ser menor. Y de ahí nosotros empezamos dibujando las partes esenciales del auto, lo que nos piden sí o sí. Y ya de ahí lo vamos haciendo entre todos. Y me gustaría charlar un poco con el profe también. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Usted es el que lidera a los chicos, el que los va coordinando? Somos un grupo completo, directivo, jefe de taller y un segundo profesor que es Ramiro Rey, que se quedó con el resto de los chicos trabajando. Son 21 alumnos de quinto año, electrónica y mecánica, los cuales vienen trabajando del primero de febrero. Antes de que se diera inicio al ciclo lectivo, ellos ya estaban trabajando en el taller de la escuela, con el diseño y con el armado del auto. Impecable, pero aparte es un auto que no es simplemente una mera decoración, no es un auto que tiene que andar, porque después lo van a tener que poner a prueba en unas carreras, ¿así? Sí, en cinco carreras diferentes. Ah, ¿y quién va a correr en el auto? Está eligiendo, hay que elegir, varía todo. ¿Tiene que ser alguien del colegio? ¿Nosotras somos buenas con piloto, con piloto, preparamos mate? Yo soy buena piloto, te digo, yo estoy para pistear en ese auto. Sí chicos, ¿y han podido ver distintas provincias cómo son los autos que compiten también? ¿Qué tiene diferente su auto que no tienen los de otras provincias? Y tratamos de ver el diseño, cómo van, cómo lo están haciendo, pero tratamos de ser más nosotros, hacer nuestro diseño, todo con variaciones y todo con un reglamento. Ajá, ¿y qué significa que el vehículo sea de emisión cero? Emisión cero de contaminación, es totalmente eléctrico y bueno, por eso los dos áreas de mecánica y electrónica están juntas tratando de hacer eso, de crear eso. O sea que es un proyecto ecológico también de cierta manera. Correcto, correcto. Hay uno de los premios que se trata sobre eso, ver quién ha hecho, reutilizado más cosas. Ajá. Bueno, y porque lo decantamos y van a ganar, ¿qué pasa? Tres y cuatro ganan, ¿qué pasa con ustedes y con el auto? Feliz, feliz de la vida. ¿Hay algún premio en cuestión o cómo es? Sí, sí. ¿Ganan dinero o qué ganan? El premio al vehículo que gana, viajan a Inglaterra. Ah, bueno. A una competencia internacional. Estoy a tiempo de inscribirme en la escuela de Gabriel del Mazo. Hay tiempo, hay tiempo. Sí, hay tiempo, hay tiempo. A nivel nacional y después es internacional. Correcto. Y de la nación, ¿gana solamente uno o pueden competir de distintas provincias también internacional? No, el ganador de la competencia. Guau. El ganador de la competencia. Es un torneo por puntos. En sumatoria de puntos, el ganador de ese torneo es el que viaja. Y el profesor, orgullo con sus alumnos, obviamente que lo que hacen los alumnos también tiene que ver con lo que enseña el profesor. Entonces también el orgullo del profesor de decir, mis alumnos van a ingresar a esta competencia que sí van a llegar a internacional. ¿Y cómo les fue en el año 2019 a los chicos que participaron del mismo colegio? Tuvieron un muy buen desempeño. Ellos terminaron la tabla general en mitad de tabla. Ajá. Pero el desempeño que ellos tuvieron durante las cinco competencias fue muy bueno. En una de las competencias se terminó en el puesto 20, vigésimo. Pero muy buen desempeño de los seis chicos que viajaron. Qué bueno. E imagino que hay muchas empresas o instituciones ayudándoles a financiar este proyecto. Porque imagino que es muy costoso también armar este vehículo, ¿no? Correcto. Sí. Es costoso y falta aún mucho más. Sí. Pero bueno, de a poco la vamos llevando con rifas, tratando de sacar recursos por todos lados para poder financiar el auto. Recibiendo donaciones de cosas que podamos vender o rifar. Perfecto. Todo nos sirve. Está buenísimo. Bueno, chicos, si ustedes son muy chiquitos, ¿qué es lo que aspiran hacia un futuro? ¿A qué les gustaría dedicarse? Y ingeniería. Sería lindo seguir la carrera de ingeniería y llegar a eso. Está buenísimo. Y esta experiencia del auto les ha copado para en un futuro poder dedicarse a algo así. Sí. Sí. Sí, correcto. Ayuda mucho. Ayuda mucho a eso. Está buenísimo. Así que feliz y tratando de llegar. Llegar a la fecha. En pantalla tenemos el teléfono. ¿De quién es ese contacto? ¿Del profe? ¿De algún directivo? No, ese contacto lo hemos hecho entre todos para que es de todos. Todos tenemos ese contacto. Ese es el número entonces para que se puedan comunicar con ellos. Si alguien puede hacer algún aporte de insumos que pueda aportar al vehículo, algunas herramientas o con dinero para ayudar a los chicos a terminar este auto que ya está en instancia finales. Ya falta poquito para la carrera, así que nosotros es un placer recibirlos. Y les deseamos todos los éxitos porque falta poquito. ¿El 3-4 de abril es? Correcto, 3-4 de abril y también nos están ayudando mucho la municipalidad, el intendente, todos. Pero bueno, falta porque somos 20. Te mandamos un saludo a todos los éxitos. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y falta por el tema de que hay que financiar el viaje porque no solamente es la parte del auto, el viaje y nos dan solamente 6 para que viajen. Entonces estamos tratando de sacar con rifa, con un montón de cosas, tratando de sacar para poder viajar los 20. Los 20 más los profesores. Bueno, después del 3-4 los queremos acá. Bueno, campeones con la copa ahí. Acá vamos a estar. Y me parece que los compañeros les van a matar si no les mandan un saludo. Porque si bien están trabajando, se han quedado en el taller, seguro han prendido un ratito la tele para poder verlos. Así que el espacio de ustedes para mandar ese saludo. Saludos a todos los chicos de quinto primera, quinto segunda, quinto tercera y quinto cuarta que nos ayudan, nos apoyan desde el taller y entre todos ponemos todo para poder armar el auto y ir a competir. Muy bien. Y el profe, a sus colegas también. El profe se pagó en el equipo de la escuela Gabriel del Mazo. Perfecto. Bueno, ahora pasaron los nervios, ¿me pueden decir el reglamento? Debe ser extenso el reglamento, ¿no? Sí, es muy bien. Tenemos detallitos minuciosos. Pero se lo saben. Sí, tenemos el técnico y el deportivo. Perfecto. Bueno chicos, todos los éxitos para la carrera.